Cada vez que prendo la televisión a las 7 de la mañana, pongo Canal 10 y me hago la paja. Ahí comienza mi día, haciéndome la paja. Con Canal 10 yo me hago la paja. Me hago la paja. Si todos los uruguayos se hicieran la paja mirando Canal 10, no habría ni guerras ni hambre. Moriríamos haciéndonos la paja. Hacerse la paja es culturalmente cobol. Un aplauso para mi chota por serme tan fiel y un aplauso para Canal 10. Ah, se me puso dura la chota porque me toqué la chota con la antena de la televisión y es que mi chota también mira Canal 10. Matémonos a paja hasta que el mundo desaparezca porque la paja es cultura. Me hago la paja. Ser pajero es cultura. Bueno, me voy a dormir hasta que empiece Canal 10. Así me hago la paja. Chau, pero antes, choque esos 5.